Cruz Roja Mexicana este año cumplió 109 años de trabajo humanitario. Su labor, a través de la historia del país, se ha centrado en todo momento en estar cerca de los grupos más vulnerables y velar por el bienestar de las personas. A lo largo de la historia de nuestro país hemos estado presentes en la tensión a heridos durante la Revolución Mexicana, la erupción del volcán Paricutín en 1952, el sismo, de 1957, el terremoto de 1985, los huracanes Ingrid y Manuel del 2013 y recientemente los sismos del 2017, sólo por mencionar algunos de estos desafortunados acontecimientos. Actualmente vivimos un cambio de régimen que encabeza el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a quien saludo con mucho respeto. Señor presidente, esta institución trabaja como coadyuvante con los poderes públicos en diversos temas, como son el apoyo a emergencias y desastres, pero sobre todo en la atención a la población vulnerable en todo el país. Nuestra labor se rige bajo siete principios fundamentales, humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. Estos principios nos permiten actuar de manera autónoma y generar la confianza de todos los sectores para llevar nuestras causas humanitarias a todos los rincones del país. Hemos sumado esfuerzos para atender a la población ante crisis humanitarias con la Secretaría de la Defensa, con la Marina Armada de México, con la Policía Federal, con Protección Civil e instancias del gobierno. Nos coordinamos para llevar la ayuda humanitaria. La institución cuenta con más de 46 mil voluntarios, mujeres y hombres, que destinan la mayor parte de su tiempo en atender a las personas que lo necesitan.